El inicio de año es el mejor tiempo para compartir y disfrutar de las mejores películas, series y documentales al lado de los seres que más queremos. Es por ello que Claro Video ofrece acceso a distintos contenidos de entretenimiento, como conciertos, deportes, series, películas, programas infantiles y ahora presenta una selección de material producido por Paramount+. No te perdás de los mejores estrenos de la temporada con Claro Video. Presentamos una excelente propuesta en nuestra plataforma y app de Claro Video a un bajo costo gracias a los múltiples servicios que ofrece la empresa líder en telecomunicaciones en este país. ¡Claro que sí! Para acceder a la lista de contenido en Claro Video, las y los usuarios deben descargar la aplicación disponible en la tienda App Store, Huawei App Gallery y Play Store de manera gratuita. Dentro de la plataforma tienen la opción de acceder a la sección Paramount+, incluido en Claro Video, donde disfrutarán de las mejores producciones. Paramount+, ofrece al público infantil los programas favoritos de Nickelodeon y para el público mayor la extensa biblioteca de contenido clásico de series como NS&S, Twin Peaks, The God Wife, Everybody Hats Chris, Dexter, entre otras. Además, incluye éxitos recientes como The Handmine's Tale, Yellowstone y Your Honor y los estrenos más populares como The God Lord Beard, The Come and Roll, así como Black Beard. Paramount+, integra constantes contenidos diversos, por lo que actualmente ofrece films originales como Infinite, estelarizada por Mark Welber y próximamente Cecilia y los Enviados, película exitosa como The Hitman Boyward, con Salma Hayek, Samuel Jackson y Ryan Reynolds. Sagas como Misión Imposible de 1 a 5 y El Padrino, clásicos como Forrest Gump, próximamente series como Madame X y la nueva temporada de Dexter, disponible para todos los usuarios de Claro Video. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.